Todos dicen que Eren se volvió malo, que es un asesino y un genocida. Pero y si en realidad Eren es de los buenos, recuerdo claramente esa mirada, como si hubiera sido ayer. Esa era la mirada de un buen y para nada perturbado tipo. Quizás se desarrolló tanto que ve algo que nosotros no podemos ver. En este último y bonito capítulo de la tercera parte de la cuarta temporada de Shingeki, retrocederemos en el tiempo por enésima vez. Adentrándonos en el viaje que la legión realizó por primera vez al continente. A aquella vez que fueron a visitar a los Asumamabitos. O en otras palabras, las merecidas vacaciones de los pibes. Bienvenidos a la nación con los peores planes del planeta. Donde tus sueños le pasa de todo, menos volverse realidad. Espero la disfruten. Y recuerden que lo menos que queremos hacer es llamar la atención. Así que pórtense de bien... ¿Qué haces ese tipo arriba de pic? No seas tarado, Connie. Todavía no sabemos eso, tontito. Cierren el culo, pajero. Le dijimos que se porten... A quien engaño. ¡Pik, vení a hacerme tuya! ¡Por favor, te lo pido! Ya veo que ni en los recuerdos voy a poder dormir una puta siestecita, eh. Eren, soy fiel seguidora de tu desarrollo como personaje. Pero la verdad es que nos tenés podridos a todos con esta fase de la deprimición absoluta. ¿Podés avanzar de una vez? Otra vez depresivo y mirando a la nada. La puta madre, Eren. Ya te lo dije. Estamos de vacaciones. Ponle un poquito de onda, bro. Dame uno, gordinflón. Pero ni en pedo. ¡Ew Bombón! ¿Te gustaría una paleta bien ricolina? ¡Ah, la flauta! Tiene pinta de estar ropé. Tomá, Eren. Un poquito de helado. Está buenísimo. Así que esto es un helado. Esta es la base y los cimientos de por qué este mundo está podrido de las raíces. Eren, ¿qué carajo estás diciendo? Es un helado nada más. ¿Pero qué es un helado? Si no la razón por la que hay guerras por doquier. Y la razón por la que nos quieren ver muertos a nosotros los celdianos. Esto es... En ese momento me di cuenta que, en efecto, Eren estaba lo más bien y no le pasaba absolutamente nada raro. Mientras Eren y los pibes la pasaban bomba, un simpático jovencito inmigrante le roba la carterita a nuestra difunta Sayita. Pero Levi, audaz como siempre, lo captura en el acto. Y el hermoso pueblo marleano nos demostrará por qué es la nación más querida y la más buena en todo este gigantesco mundo. ¡Qué asco me dan los inmigrantes como vos, jatú! ¿Por qué no le rompemos las dos piernas y las costillas? Ni a palos, ¿a qué huele los ojos? Mi perro anda con hambre, le vendría bien un poco de comida. ¡Parachi! Es un nene nomás. ¿Y si la dejamos pasar por esta vez? Pero ni a palo, Marley solo conoce el idioma de muerte y violencia. Mientras más chiquito sea, más fácil de cagar a trompadas. Sí, vamos a cagarlo a trompadas. Sí, a los perros por gil. Sí, güey, matelo. Yoink. ¡Ew, qué mierda haces, petizo! Le voy a mostrar un truco de magia. ¿Ahora nos ves? ¡Ahora no nos ven! ¡Corran, gurises! Y con este improvisado plan, los pibes hacen exactamente lo que no tenían que hacer. Llamar la atención. Pero, ey, al menos salvaron a este simpático chiquilín de una muerte segura y extremadamente horrorosa. ¿O no, Eren? Esa misma tarde, los pibes van a la mansión del agradable Kiyomi, quien los pone al día con la data que conocen hoy en día. Y luego de charlar un ratito de cómo seguro todo irá bien y obviamente podrán resolver absolutamente todo con una charlita sin tener que acudir a ningún tipo de violencia muerta absoluta, llegan a la conclusión de que... ¿Dónde mierda se fue, Eren, ahora? Eren, no podés seguir saliendo a dar paseos autísticos sin decirnos nada, hombre. So es literalmente el personaje más importante del anime. Si te llega a pasar algo significaría que... What the fuck? ¿Qué hacías con el pendejo de la mañana? No me digas que es otra de tus visiones re flasheras. En efecto, escúchame bien, morocha. Yo ya sé todo lo que va a pasar, todo lo que vas a decir y todo lo que voy a hacer. Pero hay una forma de detenerme. Simplemente tenés que decirme cuáles son tus verdaderos sentimientos hacia mí. Eu... Error 303. Declaraciones amorosas en animes.exe no he encontrado. Shardan, inminente. Oh, Liz, quieren un tecito de buguero. Uh, qué lástima, Eren. Oportunidad desperdiciada. Y en serio, ¿qué carajo les pasó a sus caras? Y luego de este momento, el último momento en el que Eren podría haber parado su infinito desarrollo, el viejito familiar del pendejo que salvaron los invita a su bonito hogar para tomar un poquito de licor. Y por fin, nuestros queridos personajes, luego de 4 temporadas y más de 80 capítulos, tienen un tiempito para relajarse, emborracharse y pasarla de 10 con los otros personajes de esta simpática nación. Que si les ven la cara conocida, es porque fueron la nación que los tipazos de Marley hicieron bosta al principio de la temporada. Pero qué hermoso y qué lindo. Yo sabía que Shingeki iba a tener un final feliz. Porque cuando ponen este soundtrack y pasan cosas así de bonitas, absolutamente nada trágico u horrorífico sucede al capítulo siguiente. Qué bien, che. Me llena el corazón de alegría ver y saber estas cosas. Hay que matar absolutamente todos los malditos demonios de esa maldita y asquerosa isla. Y cuando lo logremos, podremos al fin recuperar nuestros tan expreciados y hermosos rostros. ¡Bravo! ¡Sí! ¡Cagaron! Y en ese momento, Eren al fin comenzó con la última etapa en su desarrollo definitivo. Y al otro día, nos mandó una carta que simplemente decía cagaron. No teníamos idea a qué se refería. Hasta ese día que lo volví a ver. Quizás está todo escrito y está todo predestinado. Quizás lo que tiene que hacer, tiene que simplemente suceder. Pero cada día que pasa realmente me pregunto. ¿Qué hubiera pasado si no me bugeaba como Reiner aquel día? Y simplemente, hacía lo que está prohibido en cualquier tipo de anime. Si simplemente, le decía que tenía tremenda gana de sentarme en su cara. ¿Quién sabe? Ahora, se desarrolló tanto, que probablemente nunca lo sepa. Pasamos a la última información disponible para todo público. La cual nos cuenta, como al otro lado de las murallas, había mar. Al otro lado del vasto mar azul, había un continente. En el continente, había ciudades compuestos donde vivía gente como la de la isla. Y en el mundo exterior, el pueblo de Ymir es objetivo del odio. Y vos te debes estar preguntando. ¿Por qué? ¿Por qué Eren está haciendo todo lo que está haciendo? ¿En serio, no hay otra forma de solucionarlo? Nah, de seguro tiene un plan secreto. Y esto es simplemente una cubierta, ¿verdad? Un protagonista no haría nunca algo así. ¿Cuál es tu plan entonces, personaje definitivo? Los voy a matar a todos, toditos colorados. Los voy a hacer cagar pa' adentro. Pero pará un poquito, Eren. No podés matarlos a todos, porque todavía no me queda claro quién es el enemigo. Ese es el punto, Rubi. No puede haber enemigo si literalmente no hay nadie vivo. Esas son las palabras más bellas que escuché en toda mi rubia vida. Esas son las palabras más tontas que escuché en mi vida. Obvio que los Zuckerman no son bots. ¿De dónde sacaste ese chamuyo tan barato? No me digas que estás intentando manipular a la gente que te importa de nuevo, Eren. Qué cosa contigo, eh. Corre por nuestra sangre el chamuyo definitivo por lo que veo. Che, a todo esto, ¿nunca te pusiste a pensar? Digo, con el millón y medio de indirectas y directas, la verdad. Que no sé, capaz que la morocha te tiene tremendas ganas y listo, ¿no? Así que contame, Eren. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Lo único que un personaje tan desarrollado como yo pueda ser. Aniquilar el planeta. Matarlos a todos. Qué bonita tarde para hacer un plan de mierda. Reunimos a todos los barquitos de guerra del mundo y los colocamos en una bonita línea recta. No hay chance que esos tales millones de colosales tengan chance siquiera con nuestra tecnología. Qué lindo ser de Marley, por Dios. Este plan no tiene forma de fallar. Corra por su vida, chicos. ¿Quién fue el HDP que dijo que los titanes no sabían nadar? Tranquilo, pero podría ser peor. ¡Ah, los titanes llegaron! Corra por su vida, chicos. Pero pará, ¿qué es eso? ¿Es un ave? ¿Es un avión? No, es el peluca. Eren, el protagonista definitivo llegar. ¡Sálvese quien pueda! ¡Corran antes que su desarrollo absoluto los alcance! Los voy a hacer cagar pa' dentro.